Quiero en las tardes, cuando el sol se vaya, irme con mi morena hacia la orilla, echar las redes entre playa y playa, remar juntos los dos en mi barquilla. Y después al surgir la luna llena, mientras ríe la gris entre las flores, volumpearme abrazado a mi morena, en mi amaca de pita de colores. Retornar luego a mi casita blanca, y dormirme al amor de mi serrana, mientras su mano cariñosa arranca, matas a mi guitarra sevijana. Y solo entre la selva y la llenura, la montaña y el río amar mi predio, y no volver a la ciudad impura, que me ha llenado el corazón de tedio. Bienvenidos a nuestro programa número 14, en la lectura de la Marquesa de Yolombo, de don Tomás Carrasquilla. Acabamos de asistir en el programa anterior a toda esa arenga, en nombre de la justicia del rey, que don Pedro acaba de hacer a la familia de los ñuridos. Quedaron bastante nerviosos, como vamos a ver. Entonces termina don Pedro. Mañana, de siete a ocho, me hacen el favor de esperarme, porque tengo que tratar con ustedes un asunto, no como justicia mayor, sino como particular. Siento mucho lo sucedido, y buenas noches. Deja a los gendarmes y se va al despacho a propia hora. Hace redoblar el tambor por las esquinas de la plaza, y tigre arriba. Son las diez, y las gentes salen de sus casas, y, unidas a las que trasiegan por ahí con motivo del baile, se agolpan frente a la alcaldía. El mismo don Pedro echa el bando. Ni gestos, ni golpes, ni palabras, ni cantos, ni chiflidos, ni guiños ofensivos a los cuatro ñuridos. No tirar a la casa ni una hoja, ni una arena, ni una escupa. En la pared ni raya, ni rasguño, ni cosa que moje, manche o chave. Frente a ella no se les permite hacer nada, ni a los perros. Todo menos de catorce años que infrinja el mandato, sufrirá doce azotes en vergüenza pública, si es varón. Si es varona, lo sufrirá en el solar de la alcaldía. En ambos casos, pagarán multas los padres respectivos a discreción de la autoridad. Si los infractores son de quince años para arriba, la cosa es seria. Seis días de cepo para los machos, seis de cárcel para las hembras, a pan y agua ellos y ellas por los días de la pena. El bando no excluye ni a los doce villanos. ¡Qué susto el de las gentes que no han podido salir! Por las ventanas asoman las caras con tamaños ojos. Desde esa reja, alguna vez tan enramada, averiguan con todo bulto la niña y doña Gregoria. Por fin pasa el platero y les cuenta. ¡Ay, gracias a Dios, Marquitos, que no es más que eso! ¡Veanos todavía con el temblor de la muerte! Creí firmemente que los indios de estos montes de abajo se habían levantado, ahora con el rey nuevo, para no pagar el tributo. Y que iban a hacer exterminios en esos pobrecitos. Y quedó muy aporreada la pobre ñurida. ¡Qué aporreada doña Gregoria! Apenas dizque la aluñó. ¡Gracias a mi Dios! ¡Con todo lo acuerpada y maciza que es la cayubrita! ¡Arriesgó hasta apagarle una vista! ¡Siempre me da mucha de la lástima con esa pobre! ¡Recordame mañana, Felicindita, para que les mandemos una caspiruleta bien confortativa! ¡Hasta la matan, doña Gregoria, si se meten esas! ¡Es que no ha visto cómo está esta gente con los ñuridos! ¡Por eso mismo me da lástima! ¡Pero bendito sean mi Dios y su majestad que nos pusieron un mandatario como el capitán! ¡Yo lo vivo diciendo, Marquitos! ¡Al tanto habrá, en las dos Américas, quien mande más bonito y con más advertencia que Pedro Caballeros! ¡Es mucho hombre! ¡Si no fuera por ese bando, tan a tiempo! ¡Ay, apandillan a esos pobres! ¡Porque aquí siempre hay algunos cristianos muy caudillos y muy fatales! ¡Aunque esté mal el decirlo! ¡Y vea las cosas, Marquitos! ¡Venir a acabar esta jura tan famosa y tan solemne! ¡Con este entripado tan maluco! ¡Cómo estaría la barbarita de confundida! A Yadis que estaba en el baile como una reina muy majestuosa, muy lucida y muy maja. Ella baila como una bailarina de España y en el baile se le ve la nobleza más que en todo. ¡Es que con ese garabato y ese oído ni gracia es! ¿Y qué me dice ese modo de leer? ¡Décimas! ¡Primoro soña Gregoria! ¡Como yo no lo había oído! ¡Ah, sí que me huelga oírle eso, Marquitos! ¡Porque usted sí entiende esas cosas! ¡Dichoso el hombre que se case con ese tesoro de mujer! ¡Y si se casará todavía! ¡De más, Marquitos! Ella no es una criatura en agüita, pero está en la edad propia de agradar. Verá que le sale el novio cuando menos se piense. Mi Dios no iba a ser una mujer tan llena de atractivos y de virtudes para solteras. ¡Ah, ah! A las que hemos de ser solteras nos hace de otro modo. O, si no, véanos a Liboria y a mí. Desde que tuvimos eso de razón vimos que éramos muy felitas. Muy bobas y sin gracia de ninguna lacha. Sobre todo yo. Porque ella siquiera ha tenido pico a ratos. Y por eso hemos vivido hasta la fecha tan despensionada de los hombres. Como ellos de nosotras. Vea, ahí está Felicindita, tan tranquila. Asina, hemos sido nosotras. ¡Ajá, tía! ¿Y yo para qué me iba a embelecar? Será por tan linda y tan preciosa. Pero, asinas solteras han vivido muy felices, doña Gregoria. Más bien, marquitos, asinas tan pobres. Uno debe vivir muy contento en el puesto en que el Señor lo tiene. Y no a mal hallar lo que no debe ser para uno. Desde que se nos cerró la huérfandad, hemos tenido que trabajar para poder ganar el bocado. Y muy a gusto. Mi Dios es tan bueno que nunca nos ha dejado enfermar. Y ahora que estamos tan patoneadas y con un pie en la sepultura, nos mandó este ángel de barbarita que nos socorre y nos da hasta pautar. Porque esta sí es la caridad andando. Ella sí es la caridad andando. Por eso le da a mi Dios por arrobas. Y dispense, marquitos, que lo haya parado a estas horas con estos coloquios tan interesantes. Muy divertido estado con sus cosas, doña Gregoria. Duerman tranquilas. Que los indios no se alborotan. Y hasta mañana. Mucho más conturbada que la protegida se encuentra la protectora. Eso es con todo y llanto. Y ni las consideraciones de Liborita, que la acompaña y ayuda en tantas labores, son poderosas a consolarla. Suspenderse una fiesta tan aristocrática y de tanto significado, por un escándalo canallesco y con una sobrina suya, nieta del jefe del lugar, parecía inconcebible. Un noble echando cocas. ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¡Cómo estaría gozando el sanberio que pretendía pasar por blanco! ¡Qué fatales eran los matrimonios desiguales! La cayubra, Antoninita, se había ensambado hasta ponerse más abajo de su marido. Si esa terca hubiera aprendido a leer y a escribir, como sus hermanas, se estimaría lo bastante. Así casada con un cinchado, para no meterse en migas con cualquier gente y no dejarse llevar de esas iras tan mandingas y tan de mojesuelas. Eso había sido una escena más para merienda de libertos que para riña de comadres. Si ella pudiera tener ese genio de luz, que solo sufría con menudencias y picaduras de pulgas, pues no se oponía la muy chicuela a que se dejase el paseo al salto. Pero ni riesgo, ni ella, ni ningún otro de la casa, estaba para presentarse al día siguiente en regocijos y en bromas. ¿Con qué cara? ¿Con qué corazón? Los invitados la excusarían, de hecho, en vista de inconveniente tan insuperable. Cada cual recibiría su botella y su tapado, bien surtido, de los fiambres preparados. Pero el mundo de los diablitos rabilargos, con que iba a dar otro golpe, se quedaba en la guitarra. El mantel blanco de flecón ese, el sombrerito de cuba, con cintas en cola, y ese traje calentano, última creación de serafina, no deslumbrarían al día siguiente. Ni a las canarias, ni a esa alcabalera tan preponderante. Todo fuera por Dios, más se había perdido en el diluvio, y el día del juicio no era al otro. Lo esencial de la fiesta había salido a maravilla. Su majestad y esa criatura divina estaban reconocidas y juradas por Yolombó entero. Ella había tenido la dicha de poner su firma tan patente y tan pareja en esa diligencia tan trascendente. Dichosa firma, dichoso ese bárbara caballero, que iba a partir para España, tal vez para ser cogidas por las manitos del nuevo niño Dios. La reina era tan buena y tan querida que hasta le pondría el papel para que él hiciera el de leerlo. ¡Cómo sería de bella el habla de esa criatura! Y comenzamos la lectura del numeral 15. Los que no le topan la comba al palo son los infelices ñoridos. Todas las seguridades y promesas de Don Pedro se las ha desvirtuado por completo esa cita tan extraña del final. Si no venía a buscarlos a la mañana siguiente como alcalde, sino como particular, ¿a qué otra cosa podía venir más que a ejercer con ellos una venganza que, como autoridad, le estaba muy velada? Cosa más clara y más lógica. Esa sería la hora en que había entregado la vara al sustituto para quedar en libertad de hacerles todos los males que su rabia le inspirase. Esos chapetones eran tan espantosos. Les parecía que matar a un cristiano de por aquí era lo mismo que echarle bala a un animal del monte. Ese permiso excepcional y único que el tirano les había conseguido al salir esa noche, si necesitaban auxilios sacramentales, se le antoja a la añorida un embuchado de cosas hórridas y tremendas. El hombre terrible y solapado les había dicho, con su disimulo y sus engaños, que arreglase sus cuentas con Dios si no querían morir en pecado mortal. Tanto se les ahonda y se les apura la fúnebre cavilación que se siente ni más ni menos que en capilla. Ahí yace, en el camastro, entre gemidos y quebrantos, como atacada de baile de zambito. Siéntase en el borde, sacude las canillas para verte contrarrestar el temblor que le gana pierna arriba. Castor Camilo puja en la tarima. Gime la India en su estera que ha atendido en la sala junto a la entrada del aposentillo. El ñurido, sentado en el baúl, semeja el señor de la piedra. Los dos horqueteros tosen en la calle y los currucutúes lanzan de cuando en vez sus cruajares melancólicos. Oiga, mi hijo, ese animal tan medroso, y con esta oscurana vea a ver si pueden encender el candil. O le procesa, llama el marido. Levantate y anda a la cocina, vos que sabes cómo enterrate, sácate un tizón y tráelo bien prendido. Sí, para que se cueren esos horqueteros por la talanquera y me prendan a yo para llévame para la cárcel. Anda vos, Castor Camilo, no te hagas el dormido. Eh, a yo me está oliendo mucho ese trompezón. ¿Por qué no va usted? ¿Para qué se meten en sus moliendas? Este descomedio tan desconsiderado. Cómeme una nueva. Pues, ves con la plata mía. Ni le da uno ni deja comprar con lo de uno. Calle se la boca a mi hijo y respete a su taita. Al fin, el Sid Campeador y la India se arrestan a salir hasta la cocina. Tornan a poco, él tembloroso. Ella volea que volea el tizón alumbrador. Más, esos labios convulsionados no soplan de servir y la llama no resulta. Las pajuelas, esos palillos aceitados, fósforos de entonces, no las topan. Por fin, a fuerza de sacarle punta al mecho, de arrimarlo al tizón, de pujar y echar afuera el poco aliento de que disponen, consiguen el milagro. Pero, cátame que esa llamita tan descolorida y enfermiza se le hace a la cuitada más espantable que la tiniebla cerrada y el gimoteo se le apura. Por la Virgen, mi hijo, ¿por qué no va en un vuelo y se trulla al padre Lugo y antes de que se venga con el santo óleo? Yo estoy muy mala. Tienteme el corazón para que vea que no son aprehensiones mías. Me va ganando por el espinazo una congoja helada que será el hielo de la agonía. Vea que ya me voy entiezando. En efecto, los brazos y las piernas están rígidos. Rosendo, tan aterrado como ella, la soba, la estriega, la sacude, la levanta. Hace de una jícara que cuelga junto a la cama y estregona hacia arriba, estregona hacia abajo, consigue medio de velar aquellos nervios amotinados. No es, mi hijita, que no es nada. Es que usted se muere del susto y me hace morir a mí. Es que yo le pongo los alpargates para que se pare y se mueva y camine. Dicho y hecho, la pasea, abrazada, del cuarto a la sala, y voltean aquí y allá, no muy seguros, ni conductor, ni conducida. Pero la muerte se aleja un tantico de la añorida. Siéntala en la tarima y principio el sobijo tierno y acariciador. Pues no, mi hija, ya está buena. Y quería que yo le fuera a desobedecer a ese hombre. O que estos horqueteros paniaguados por él me descalabraran de un palazo. Es que usted no sabe cómo se ponen de abusivos a los que se ven con mando. Usted se me está haciendo muy tranquilo. Pero allá verá que él sale de nosotros de algún modo a él. ¿Qué se le da si es el cabecilla y el mandón? Tal vez no será degollados, pero nos cuelga de esta viga y nos da tormento. Y yo, tan flaca, no aguanto. Hasta será mejor que nos dé toma de sol y mano de algún veneno peor. También será para desafiarlo a usted y matarlo en la pelea, porque usted cómo hace para defenderse. Hasta será como usted solo para dejarme viuda y lóbrega en este pueblo enemigo. El llanto, de puro afluente, la desataca. No lleve las cosas a ese punto. Allá verá de unos que de unos azotes no pasa. Traerá los negros para que nos tengan. A mí será a calzón quitado y a usted. Anagua su vida, eso es todo. No ve, mi hijo, le murmura menos lastimera. Usted que se puso a echar del tal zapatero de Cádiz y de los ayudados de aquí, para que se calentara esa cayubra. No es cayubra, sino a la crana. Valiente lengua tan puerca la de esa mondongona. Pero no fue por lo mío. No vio que fue por ese enredo suyo de las fuentes. Eso, si es cierto, es prevención. Será de todo, mi hijo. Pero, cuando esta contó lo creída que estaba la tal Bárbara en el dichoso baile, se me salió ese dicho. Es que esa orgullosota no nos ha volteado a ver tan siquiera. Así no fue la cosa. Y aquí la estamos pagando con el taita. La culpa la tiene la India, que salió haciendo sus escándalos para que se amontonara la gente. Si no, no se hubiera sabido. Hay que salir de esta boba mañana mismo, porque cualquier día nos vuelve a meter en otro caldo peor. Es que es tan salvaje. No me regañe, ñorrosendo, que yo estoy padeciendo mucho. Jimotea a moquebaba. Yo no soy culpante. ¿Yo qué iba a saber? Ah, yo me apaño mucho el susto cuando vi de que esa señora tal macuenca. Se le abalanzó a mi siena sancena tan medianita. Pero bueno, si me quiere rumbar, yo me gano pa'l monte. ¿Dónde, mis hijas? Man, que esté tan acerenciada como ustedes. Y en este sitio tan amable, tan amañable, donde no hay que vigiar tanta cosa bonita. No hay que vigiar nada feo. Con el real que me restan de la media semana, no me alcanza pa' ponerme allá. Pero yo garoseo. Puay, Platanoviche, yo le pido a los pasajeros. Y sigue el moqueo, y sigue la gemebunda letanía. Calla esa jeta, animal de cuatro patas, que nos tenés con la cabeza entamborada. Me callo, pues. Si así no me lo manda, ñor, don Rosendo. ¡Caray, con la bregancia que han cogido! Desonga el chuchumeco. El chuchumeco de Castor Camilo saliendo del cuartucho en la mera chamarreta. El chuchumeco. Será porque a uno no le está oliendo este trompezón tan verdugo. Echan ahí sus peleas. Pa' quedarse en el después pendejando. Y pa' eso que determinaron prender ese diajo de candil. ¡Qué huele tan hediondo! ¡Fofo! Volvete pa' tu cama, embelequero. No te avergüenza levantarte así na' tan deshonesto. Pues no me vea. Volvete, te digo. Sí. Por tanto que dejan dormir. Volvete desobediente. Le grita empujándolo hasta la pared. Eso sí. Pa' estrujar a uno si está pronto. Pero cuando esta zamba se le vino a mi mamá. Si no fue pa' defenderla. Grosero. Inrespetuoso. Falto de rejo. Si da pa' la cama o te sale por un ojo. No me voy. Será por tanto que le da uno. Ni a mi mamá. El ñurido salta electrizado por la ira. Lo agarra de los molledos. Y con la fuerza que le da la locura. Lo acogota y lo dobla en la tarima boca abajo. La chillería de las dos mujeres. Los bufidos del rebelde. Escandalizan la calleja. El ñurido ve a la mano sus albarcas guaqueras. Va a alcanzarlas para administrar sus justicias. Y el reo se le encabrita. Brinca hasta la puerta. Quita la tranca y se arma. Arrima. Maldito. Articula ahogado. Arrima pa' que sepas con quién te metes. La puerta se abre y aparece un horquetero. Es pelea. Cuqué. Este ñurido mugroso que me quería pegar. El liberto se pasma y luego exclama. María Santísima don Rosendo. A usted si se le acabaron los calzones con este langarutico rabioso. Mismo había de ser este arrimado y no le queda hueso sano. A vos que te importa que yo sea arrimado y langaruto negro asqueroso. Porque le ponen ahi con horqueta. ¿Quieres operiarlo todo? Estuvieras en la calle yo te enseñaba a respetar. Pero mañana has de salir. Jale con él. Si fue antes. Ahora mismo y lléveselo a don Pedro pa' que me lo castigue. ¿Tú qué le permites? No le vale tranca. Eso es como pollo a quien alza el gavilán. En la calle se les une otro horquetero. Luego fiel de la balanza y cuatro más con dos faroles. Vuelan a casa del alcalde. Golpean en su ventana. Según consigna en tales casos. El rostro de la autoridad real asoma por un postico. ¡Ah! Es con ribillitas. El protegido de la señora nació en cena. Así nacerá ello. Si fuentes informa. Con que me lo envíe el señor don Rosendo para que le haga el remedio que él y su mujer no le han hecho nunca. ¡Ja, ja! Le conviene. Se lo pide el cuerpo. Da la fórmula y se la aplican. Luego al punto, a la vista del médico, en la calle y a las luces que se filtran por los trapos de las farolas. Si señor, tendido boca abajo, cuán largo es en la banquilla resia y patea abierta de las azotainas legales que han traído en un periquete, le aplican con el vergajote ritual diez lapos en esa parte que Merced a su indecoro lleva al sereno. El indómito puja, pero no da un ay. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora me lo llevan al pulguero a que duerma en la banca a pierna pelada. Con esta soba y el frío del amanecer se levanta curado. ¡Ah! Ya me lo tienen. Hasta nueva orden. El liberto insultado, al conducirlo, le canturrea con pausada sandunga, muy bien subrayado y con aire de monos. Esto decía la reina al regresar de la cita. Cuando el rabo quiere rejo, él mismo lo solicita. Cuando el rabo quiere rejo, él mismo lo solicita. Cuando a la suya acude don Pedro el cruel, no puede menos de compadecer a los ñoridos, dijéranse dos convalecientes de tifo. A esa cara castigada la abigarran cardenales verdes y morados. Una vez en el estado justiciero, que es un taburete fementido con asiento de tabla, se produce. Como soy brujo y ayudado, oí todo lo que dijeron y conversaron anoche. No se han equivocado. Vengo a vengarme de ustedes. Pero no es con desafío, ni con azotes, ni con veneno. Sino aconsejarles que vendan la casa y que desocupen el lugar antes de tres días. Diga pues, señor don Rosendo, cuánto pide por esta finca para que la venda hoy mismo porque hay quien la compre. Pídalo justo para evitar las demoras del avalúo y puedan irse pasado mañana. El pasmo de estas dos animas que salen del purgatorio tan inopinadamente. Al fin logra musitar el ñorido. Pues, señor alcalde, esta casita con su solar, que es más bien grande, no la vendemos, esta la sea anciana y yo, en menos de quince bolsas. No vale tanto, pero no hay que andarnos agora con reparos. Hoy mismo los llamo para que vayan a firmar la escritura. Les pongo a la pata el orqueteros y fuentes para que den sus vueltas de viaje con toda tranquilidad. Los asiniegas les consiguen las indias de carga que necesitan. Les anticipo lo que tenga aquí. Saca la chuspa y pone cuatro onzas en la mesa. Pasado mañana, oscuro, se madrugan. Les doy dos custodios con escopetas para que los saquen hasta tres leguas del lugar por el camino que sea. Es aconsejo que se vuelvan para su tierra. Ustedes, con esa lengua que tienen, no son para vivir en tierra extraña. Y sepan y entiendan que las paredes tienen oídos. Debo advertirles otra cosa porque es mi obligación. Su majestad y el consejo de indias encargan siempre que se corrijan los niños mal inclinados a fin de que no resulten criminales. Este huérfano que ustedes han recogido es terrible y de pésima ralea. Su padre, Serapio Rivichas, nos dio mucho que hacer hasta que murió en cadenas por riñas y heridas. Ustedes, en vez de enderezar a este muchachito, lo han torcido más, con mimos y con sentimientos que él no merece. Son varias las quejas que tengo contra él por buscar ruidos, altanero, peleador y uñoncito. Nada les había advertido porque me figuraba que ustedes harían la diligencia para corregirlo. Pero, por lo de anoche, veo que les puede y los burla y que no los respeta ni los quiere. Lo menos que van a sacar de él. Es un vago mal entretenido. Si es que algún día no les roba y le saca cuchillo, deben entregárselo a la autoridad. Aunque a mi señora, doña Naciancena, le cueste muchas lágrimas. Si quieren dejármelo, yo lo concierto aquí, con un buen patrón de minas, para que lo ponga en disciplina y le enseñe a trabajar. Porque en el pueblo no lo consiento. A cualquier parte que se lo lleven, yo avisaría a la autoridad que sea, para que haga con él las diligencias del caso. Mándenle a la cárcel, la gola, lo que necesite, porque allá lo dejo, hasta que se vayan o se lo lleven. Con el bando de anoche, nada le dirá ningún muchacho. Pero él es muy capaz de buscarle pecto a cualquiera y armar grescas y zafarranchos que pueden complicarles a usted la salida. En cuanto se retira el capitán a guerra, cae rosendo sobre las onzas, como perro famélico sobre el hueso que le arrojan. La ñurida, después de mandar a la india con el desayuno y la muda para el preso, emprende el llanto. ¡Ave María mía, usted no hay quien la entienda! Ya ve la noche tan fatal que hemos pasado, y en vez de darle gracias a mi Dios por haber salido tan bien librados de este trance tan fiero, se pone ahora a moquear como india perseguida. ¡Ay, que me da mucho pelar del muchachito! Y mire una cosa, mijo, este viaje ha sido tan depresto y como echados. Me da mucho plato y me pone en mil aguas porque no sé qué camino cojamos. Yo no es que iba muy a gusto entre esta gente, tan creída y que nos quiere humillar. Pero aquí, no tan solamente gano mis realitos, sino que usted no me la juega. Aunque haya tanta zamba enyervadora, ni creo que tampoco me ofenda con ninguna por ahí, en sus guakerías. Ahora sí, que le toquen pisa. Creí que se le habían olvidado los celitos y las necedades. No me hable golpeado, ni con esos burlescos, porque me pongo peor. Déjeme que acabe manifestarle para que no vea que son chocancias mías. Le digo que no sepa dónde cojamos, porque vea, a Remedios no puede ir ningún matrimonio arribeño, porque esas hechiceras que allá están chotas, enyervan al marido y le hacen maleficio a la mujer. Cansa estoy de oír que esto pasa allá con los casos forásticos. Mucha dicha, volvernos para Río Negro, cómo no. Pero usted, mijo, se vuelve a enredar con aquella sinvergüenza y yo me muero de la injuria y de la pesadumbre. ¡Ay, no le digo! ¿Quién la ve tan sabida en unas cosas y tan atrasada en otras? Liberata hace tiempísimos que se fue de Río Negro. Se casó con un viejo labrador y por allá dice que viven por los lados de Canoas. ¡Ay, pues si es así, nos vamos, mijo, bien a gusto! Con todo y su hijo por la espalda. Mi Dios nos vino a ver. Ya ve que hasta este rancho se lo metimos al viejo hasta las calles. Si usted no fuera tan desacatado en ocasiones, le habría pedido dos o tres onzas más. Y ese se las había dado. Es lo que quiere rúmbanos para que no quede aquí quien le trisque las montunadas y le sepa las cacas. ¡Ay, ay, ay! Lo que se le da al gato que lo amarren con longaniza. Y Veolito, lo que nos dijo de Castor Camilo son cuentos que le llevan estos mocosos de aquí que son tan incendiarios. Le tienen tema porque han bregado por agavillarlo y no han podido. Yo siempre me lo llevo, mijo. Pobrecito mi sanquilengo. A tu abuela la tuerta te llevarás socochina. Pues mira el hombre brincando de coraje. Das ancajos con los puños aparetados, todo trémulo y descompuesto. El karate se la viva y da resoplos. Maldíngase a mi suerte tan arrastrada y tan puerca. Ahora que íbamos a salir de ese bandido, sale esta bruta con estos despropósitos. Lléveselo para que le premie todo lo que me quiere, todo lo que me respeta. Y las cosas tan lindas que me dijo anoche. Vaya, tráigalo. Don Pedro se lo presta un momento. Vaya y póngale la tranca en la mano para que me mate. Ahora que no se cuela ningún orquetero. Y lo ataje. Vaya, no se demore. Y lléveselo para Río Negro. Ella lo pone en un nicho y le enciende velas. Ponga sin a mi hijo. ¿Qué cuento de mi hijo? Ni mi mamá me mijea ahora. Ni mi mamá me mijea. Ahora, con esta soberbia que me alza. Bien puede largarse con su dolatro, para donde le dite su gana. Pero conmigo no cuente. Apenas de firme la escritura le echo mano al oro. Hago mi joto, me pongo mis quimbas y... ¡Oh, que te vuelvan a ver! Yo no menesto el escolta. No sé por dónde me las emplumo, porque conozco estas veredas y estos montes. Al derecho y al revés. No faltará por ahí quien me quiera y me considere. ¡Ay! No me atormente tan maluco Rosendito. Yo me desprendo de Castor Camilo. Vea, yo se lo dejo a Don Pedro. Si quiere. Yo se lo entrego por papel y para toda su vida. Si quiere. Hoy mismo. No. Él sale patio adentro. Ella se arrincona. Se tapa la cara con ambas manos. Y se abisma en la pena. Torna él. Mudo y ceñudo. Ahoga ella a los sollozos. Ambos callan. La India vuelve. Lo topé enjunecido con el castigo. Ni han quería desayunarse ni mudarse. Pero no más lo picó ni es que los íbamos para el sitio del río Negro. Se enguetó. Y entonces tomó su cacao muy garoso. Se mudó volando. Y allá lo dejé chiflando de puro locuete. Tira pa' tu cocina intrusa. Siempre te verán dando noticias. María Santa. Señor Rosendo. Yo ignoraba que eso fuere inrespeto. Su merced. Haberá dispensarme en vista de eso. Tante uno que tan solamente la había cocinado apionadas. Inrespeto. Buen día le doy Dios mi señor Don Rosendo. Saludero horquetero desde la puerta. Bueno. Se lo doy a usted. Si fuentes. Prosiga. Se la puedo seguir pa' manifestarle. Y aquí me mandó el señor alcalde. A que lo custodie si va a salir a a diligencias. Y a que me dispense. Por si fuere causante. Si yo fuese causante lo de anoche. Pero a yo me pañó repugnancia de la mala. A lo que vida el muchacho tan faltoso. Y armado contra usted. Pero él se lo enmienda con los diez lampazos que le mandó al señor alcalde. La añorida da un alarido. Soponcio. Más fingido que real. Le sobreviene. Y se ve de lado. Sobre esa tarima que tanto ha figurado en esas cuitas. El esposo no la acorre. Por Dios, señor don Rosendo. Tal vez haberé cometido algo trapifia. Yo pensé que su señora era sabedora. No se entripe por eso, si fuentes. A ella le dan morideras. De pura rabia. Si se le asienta un mosco a su tesoro. Muy bueno que le hayan calentado el rabo. Pero antes fue poquito. Veinticinco azotes merece ese salteador. Y usted vuelva por acá. En almorzando. Que tal vez tengo que salir a unas deligencias. Don Pedro, al despedirse de la casa de los conflictos. Se va a inspeccionar el reparto de víveres. Que en honor y reverencia de las majestades juradas. Ha decretado y dispuesto la gentil alférez. A poco alcanza la litera consabida. Eso sí. En sintiendo cosas que te huelen a francachelas. No te atajan sin sabores ni entripados. Me voy a privar de divertirme un ratico. Por unas cocas que le dio aquella a esa zamba atrevida. Han hecho tantos aspavientos con esa virotada. Como si hubieran matado a algún cristiano. Y a mí que me parece que la cayura hizo como una santa. Pero Vicente y Bárbara empeoran las cosas. Con tantas aleluyas y tantos misterios. Y ella como si vino. De precisión, hija. Porque tiene que dirigir como yo. Pero no por divertirse. Pues yo también dirijo. Le parece asumir ser que yo no sé compartir comida en crudo. Seré algo tuyida, pero manca. ¿Por qué? Bueno, hija. No es tan mala idea. Que te pongan al pie. Los tercios de maíz y de frisoles. Las medidas y la raya. Y, si quieres. Te mando a conseguir balanzas para que también peses la carne. Así quiera un cuarto de manteca. El suceso es en el camino frente a la casa urtelana de doña Bárbara. Ella, Liborita, doña Justa y la mujer de Taita Moreno, presiden desde el corredor esta obra caritativa entre los deleites del cacao y el mantequeo de los chorizos. Aquello es un enjambre albrotado. Los más expertos carniceros han madrugado con todos sus trevejos a la matanza y el beneficio de las tres reces. En los trípodes de palitroques, hincados en tierra y unidos por varejones, chorrean los tasajos cruentos, penden los costillares y se acumula el hueserío. Unos trozan a ojo en los bateones del oficio. Otros salan. Estos parten y quiebran con hachas y machetes. Aquellos defienden los tripitorios de los aleves gallinazos. Forman en ringla los tercios de maíz, de frisol y de panela. La sal forma aislote aparte en sus capachones de hoja de caña. Los horqueteros atajan a lado y lado el ampa mugrienta y calandra josa de pedigüeños y granujas. Acrescentada por la indiería que ha acudido de varias leguas a la redonda, aquella miseria humana hierve como una gusanera. Paréntesis para decir que pronunciamos mal frisol. Se dice fríjol o frisol. Los frisoles o los fríjoles. Y dice don Tomás. En ese concurso de canastos y de costales, de mochilas y de talegos, de surrones y de petacas, sería difícil adjudicar el premio al más viejo y remendado. Fiel, el indispensable fiel, ese hombre que puede empadronar de memoria al vecindario entero, clasifica los aspirantes y tasa las porciones en razón de las necesidades que a cada cual le supone. La repartija empieza. La banda rompe, pero ni las armonías resonantes aplacan el corazón de la fiera andragienta. Y los horqueteros no son poderosos a contenerla. Insultos, atropellos, puños, pellizcos, envidias y antipatías se combinan, se trajaban. Se contraponen en esta competencia. Competir es odiar, dijera alguno. Y con este socorro a la colectividad necesitada, se inician muchos rencores y quedan cazadas muchas riñas. Al fin se agota el último grano, se agota la última piltrafa y la horda se dispersa. No suben al cielo las oraciones por doña Bárbara, porque las clases mendicantes mal pueden agradecer socorro alguno. Cuando les dan, lo tienen como restitución o desagravio de conciencia, por lo mucho que los ricos trampean, quitan y roban. Y luego, el gremio de jíquera y tarro ha sido y lo es más ahora, en estos lares antioqueños, de suyo muy caritativos, casta privilegiada, a quien todo se le debe, por fuero casi divino. Quien no les dé a estos señores, cuanto ellos exijan, lo mandan al infierno, patas arriba, como el avaliento de la parábola. Avisan a los ñuridos que los dos han de comparecer a las tres en casa de la compradora. Doña Bárbara afirma la escritura. Valientes cosas tan enredadas y burlonas tenía la vida. Tamaña comparecencia a la mansión excelsa hubiera sido para ellos, a su arriba yolombo, un desvanecimiento de vértigo. Y ahora, a su salida, es un menjulje de sustos, cavilaciones y rubores. ¡Ay, señor! Si tan siquiera les quitará esa escolta horquetera tan afrentosa, si tan siquiera no se notasen en el ñurido rostro los recibos de las trompadas. Pero no hay remedio. Corren a ver cómo se inventan el atalaje del caso. Borra ella las señales del llanto, ya que no las otras. Trueca las alpargatas hogariñas por los zapatos míseros. Échase encima todo el baúl. Y, medio arrebujada en la mantellina de valleta, no se siente tan de lo peor. Pero, con el guardarropa del pobrecito Rosendo, no valen industrias ni engañifas. Al fin salen. Va él con sus mejores alpargatas. Chupeta de Mahón. El castor de siempre. Más ceboso que suele. Muy erguido, eso sí, porque a cualquier agacha indiscreto puede mostrar al ojo inquisitorial de aquello lombo enemigo. Ese par de herramientos que, a guisa de espejuelos, le condecoran las humidas posaderas. Lleva, otro sí, el capisallo muy dobladito y embrazado, tal como el impermeable, un señorito de ogaño. Los horqueteros exhibicionistas no se le apartan media vara. Pues, ¿y aquel saludo en esa casa? ¿Sería de mano, de venia o de nada? Optan por lo último, por más que fuese insigne montunada. Los encuentran a todos reunidos. Si mudos y adustos entran temblorosos. A más de los dos testigos legales y del alcalde. Se les unen los dos firmantes rogados, porque si el sobrino del padre, el Erzundi, no garrapatea su nombre, ¿qué podría ser la pobre Ñurida? El hecho de saber escribir supone principalidad muy notoria. En efecto, a más de legalidad, dan honra al acto un Montoya, un Castellanos y dos González. La compradora acoge a los vendedores con esa su amabilidad que nunca se desmiente. Leído aquello por el escribano letrado, convenidas las partes, echadas las firmas guardadas, las once peluconas restantes, dice doña Bárbara. Me hacen el bien de quedarse un ratico a tomar la media tarde. Les voy a dar la prueba de las cosas que se habían preparado para el paseo. Los Ñuridos, pensando que eso no es con ellos, quieren retirarse. No, señores, no se me van. Es cosa de un momento, ya está servida. Le damos las gracias, pero es más bien como maluco, murmura Rosento. —¿Y tenemos algo que hacer ahora? —Ruéguele su merced. —Espérense, ¿cómo le van a desairar el agasajo? Pasan a un lado del anchuroso corredor, en donde ha hecho poner reja y enredarle el antiguo jazminero. Es el primer remedio de comedor que se conoce en el pueblo. Están los nueve platillos colmados de fiambres. Don Pedro ocupa la cabecera. A los Ñuridos los ponen de frente en los puestos del medio. ¡Qué tortura más extraña! Ellos, habituados a llantar en la cocina, a beber en totuma, a comer sus frisoles y aguasales en plato de palo, sin más utensilio que la cuchara de lo mismo. Sienten, ante esa mesa y entre estos blancos, el suplicio de su propia pequeñez. Harto sabían del por debajeo, por desprecio. Pero de este otro, por agasajo y convite, no tenían ni idea. ¿Cómo sabían humillar estos ricachones ayudados? ¿Cómo sabían estegarle al pobre en los hocicos, con tanta labia y tanto disimulo, todas sus riquezas? Papeleros más aborrecibles. Y lo peor era que había que agradecerles el servicio. Si no, pasaban los humillados por canallas, con sus vestidos tan tristes, se sentían tan acochinados, tan parche donde no es el dolor. Y luego, esos malditos chismes de plata que ellos no sabían manejar y tantas cosas cuyo uso ignoraban. El escribano pondera el pavo. Castellanos hace el panejírico del embutido de tocino. Hablan del pastel tal y de la ensalada cual. Pero los ñoridos no saben ni qué es lo uno, ni qué es lo otro, ni si es de sal o de dulce o insulso. La conversación misma los resta de esa gente. Ni modo de meter la cucharada. Hablan de las nuevas majestades, de los nuevos ministros, de las nuevas cortes. Bueno, don Jerónimo, pregunta la anfitriona, cuyos son los padres de la reina que su mesión no ha podido darme noticia. Tampoco se la doy yo, barbarita, hace tanto tiempo que no sé nada de allá. Es lo que dice el sevillano, repone el aragonés. Aquí se enyelva uno mismo con tanta plaga y tanto monte que acaba por olvidarse de todo, por volverse otro. Si a mí me hubieran dicho, hace 40 años, que había de llegar un día que no me acordara de mi familia ni de Zaragoza, me hubiera aparecido un disparate. Y ya ven, me acuerdo de esas cosas cuando se habla de ellas. Vean a Rosalita. Recién venidos eran muchos los que lloraban por Sevilla y por la gente de su casa. Ahora las mientas cuando por José. Las cosas lejanas se nos vuelven mentiras. Así nacerá su merced, pero ah, triste. ¿No le parece muy triste, señora Naciancena? Sí, barbarita, muy triste enteramente. Pues yo y ésta. Se atreve a articular el ñorido. Siempre nos acordamos mucho de Río Negro. Será porque no está tan lejos como España. Tienen tanta razón. No tan solamente es la tierra de ustedes, sino la de tanto polastero. Paliente, gente tan hospitalaria y tan atenta. Y aquí sigue barbarita con la gran loa del suelo natal de los ñoridos. Pero ni estas cucharaditas de miel ni las de ese postre de torrejas y huevo hilado. Tan grato y fácil de comer. Esa placa, esas hieles que se les han alborotado. A la salida los esperan los horqueteros en la puerta. Y muchos curiosos que husmean ese convite tan inexplicable. El más atosigado es ese ñorido. Los favores y generosidades de estos blancos de mentiras. Todos esos papeles de la gamonala ayudada por el demonio de su taita. El viejo mandón tan ayudado como ella. Más que para pisotearlos. Por pobres y en castigo de haber dicho la verdad. Mejor hubieran sido los azotes. Al menos podrían rajar del tirano sin pasar por desagradecidos. Maldinga fuera su suerte tan perra. No tener el fortuna para taparles la boca con oro a puñadas. Y para eso que esos montos no se les quitaban el ojo ni a él ni a Sancena. Como si nunca hubieran visto gente custodiada ni caras con señales. Gracias a Dios que iban a largarse de este mugrero. Y a no volver a ver en su vida ni al cruel ni a la letrada ni a esa boquizucha inmunda de la alacrana. En la esquina se separan. Él se va con Cifuentes al último arreglo con lo de Arciniegas. Ella con Matute a despedirse de Castor Camilo. Cuando entre llantos y suspiros le da consejo los reales de la jura y tres pesos que le dejan herencia entran con tamaño tapado que para el preso envía doña Bárbara. Es revoltura en el corazón de la inferiñorida. Pero al menos ese taco de penas comprimidas que la ahoga se deshace en raudal de lágrimas. Oprime al Chilgaravís en un abrazo. Le da besos y más besos y marcha con el horquetero. Oh, ñuridos, tan menguados de corazón como de carnes. A Dios, que el clima medicinal de vuestra tierra os engorde. Que la niña María, vuestra patrona tutelar, os cubre esas entrañas putrefactas. Hasta aquí llega la lectura de la Marquesa de Yolombó y Obdul y Julián, como siempre, despiden nuestro programa. Llevaré toda mi vida El recuerdo dulce y triste del beso que tú me diste llorando en la despedida. Llevaré toda mi vida Llevaré toda mi vida Besos que tuvo el encanto de hacer eterno mi amor Pues me embriague de dolor Con lágrimas de tu llanto Pues me embriague de dolor Con lágrimas de tu llanto Con lágrimas de tu llanto Con lágrimas de tu llanto Sobre mi boca Con lágrimas de tu llanto Con lágrimas de tu llanto y a ser eterno de amor, pues me embriague de dolor, con lágrimas de tu llanto. Pues me embriague de dolor, con lágrimas de tu llanto, con lágrimas de tu llanto.